de la ciudad de Monterrey, Nueva León, con todos los detalles, novedades, situaciones y todo lo que está pasando justamente en el fútbol mexicano. Y voy a arrancar con el equipo de los Tigres en esta ocasión porque el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa y no fue ningún jugador del plantel. No, señor. Hoy llegó el mero mero, el jefe de jefes, el ingeniero Alejandro Rodríguez, el presidente de los Tigres. Hablar de todas las novedades y sobre todo el que más nos importa en este momento, el Tuca. ¿Renueva o no? Chiquete, bun, a la fin, bun, va, escúchame. Y siempre les he dicho que mientras Ricardo quiera ganar campeonatos, o sea, tenga el firme propósito de ganar campeonatos y tenga el carácter y el temperamento para asimilar tanto victorias como derrotas, ¿ves? Porque también las victorias se asimilan mal, crean zonas de confort, o sea, que de uno ya empatigue y eso no le pasa a Ricardo. Este sábado, 14 de noviembre, en punto de las 2 de la tarde, estaremos viendo el partido de la selección mexicana enfrentarse ante Corea del Sur. Y esta es la posible alineación. Ojo, posible porque puede existir cualquier cambio de aquí hasta el fin de semana. Todos los detalles no se los pueden perder. Aquí en MLC Deportes. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos. La más buena del día y además al tiro con la Toluca. Y mi nombre es Crisela Ancram, bla, fla, guayiquita, vamos a presentar Deportes, Noticias y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. Así es, es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! De lunes a viernes, en esta, tu estación favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!